El nuevo director del DICAM trabaja en todo el país para disminuir el microtráfico, al tiempo que llamó a la ciudadanía a apoyar su trabajo y denunciar los casos de droga. Maxi Manzüeta con los detalles. Este miércoles fue posicionado el nuevo director de la Dirección Central Antinarcóticos, quien de inmediato pidió el apoyo de la población para realizar su trabajo. Creo que no solamente nosotros, sino también la sociedad debe empoderarse de este tema que nos afecta a todo, que afecta a las entrañas mismas de la sociedad. Y lo abordaremos tanto desde la parte operativa, la parte preventiva. El ser cuestionado sobre denuncias de incremento del microtráfico en Baní, de Gabrito aseguró que combatirá este flagero en cualquiera de los escenarios donde se presenten. Sí le garantizo a ustedes, le garantizo al país que haremos todo nuestro esfuerzo por hacer una mejor gestión y por combatir el narcotráfico en sus ramificaciones, que es el que afecta a toda la sociedad. Mi idea es dejar el pellejo, señora, así literalmente como se escucha, en esta función. El coronel Ortega Gabrito, quien se desempeñaba como asistente del director de la policía, fue designado en el DICAN luego de los cuestionamientos que ha recibido esa dirección a raíz de la muerte del coronel Daniel Ramos Álvarez en un hecho ocurrido en un supuesto punto de drogas en Baní. Máxima Anzueta, les informo.